Realmente los economistas, por los cuales tengo un gran respeto, pero se están equivocando tanto, se están equivocando tanto, que cualquier previsión va a ser realmente... No, no está fundada en la realidad. Yo recuerdo y pongo, por ejemplo, en septiembre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la inflación en España en 2022 iba a ser del 1.8, o sea, un acierto histórico, o sea, realmente... O sea, el INE, aquí se equivocó, el Banco de España también pronosticaba una inflación del 2%, o sea, que sus errores son increíbles. En este momento yo creo que lleva razón la vicepresidenta Calviño, en el sentido de que estamos en un momento, ha definido, de incertidumbre. Realmente que ahora se vayan a hacer previsiones, ni la OCDE, ni el Banco Central Europeo, o sea, no sabemos lo que va a pasar, no sabemos cuánto va a durar la guerra. En Estados Unidos dan por hecho que la guerra de Ucrania, la invasión y el genocidio de Putin, pues va a durar nada menos que hasta final de este año. Con esas previsiones, ¿cómo es posible que algún instituto se atreva, el Banco de España, el INE, a diagnosticar? No se puede diagnosticar, se puede actuar, como está haciendo el gobierno, por cierto, en una política, digamos, de aplacamiento de los precios. Esto sí me parece clave, porque es verdad, tiene razón Carmen, Tomás, no se puede vivir, todo el mundo, yo creo que incluidos los del PSOE, pues van a la gasolinera y saben lo que cuesta, y saben lo que cuesta cuando encienden la luz, incluso los del PSOE. O sea, que no es una cosa solo del PP y de Vox, que ellos sí que saben lo que cuesta, no, todos lo estamos viendo. Ahora, el gobierno sí está actuando, yo creo que está actuando correctamente, la Comisión Europea no ha visto una locura eso, porque no habría aceptado, ni mucho menos estas reglas, digamos, de la isla energética que plantea Pedro Sánchez, no lo habrían aceptado, por tanto, España trata, naturalmente, de hacer frente a un gravísimo problema, que son los precios. Ahí está el gran problema ahora mismo, son los precios. Gracias. Gracias.